Y es el momento de ver una de las citas más amorosas que han tenido estos dos. ¡Bruno y Magali! ¡Chequen los detalles! ¡Bruno y Magali! ¡Bruno y Magali! Dicen que disfrutaron mucho esta cita, estuvieron platicando bien apapachados. Muchísimo, muchísimo. Cada día me doy cuenta que amo más a este hombre tan sincero, tan leal, tan guapo, porque para mí es el más guapo de todo el mundo. Pero entonces ya va a haber una relación de noviazgo, van a ir como formalizando esto, porque si no, ¿Bruno qué otro año aquí o qué? Mira, la verdad que yo con Magali, o sea, me siento súper bien, cada día me sorprende más. Y bueno, quiero pedir una cita más, la última cita, porque quiero pedirte algo muy importante para nosotros dos. Pero ahora sí la última, Bruno. Te prometo que va a ser la última. Que la idea es que tengan todas las citas necesarias para que se conozcan, pero es que ustedes ya han tenido muchas, señores. Yo creo que ya se conocen bastante bien, así es. Oye, pero ¿qué le vas a pedir? Sí, yo también. ¿Qué le vas a pedir? Algo muy especial. Yo también quiero saber. Así que ya tú sabes. Ya tú sabes. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! Pues vámonos, tortolitos enamorados, a tener otra cita. Esta última cita la vemos el domingo en el especial de Navidad. ¿Sí? Perfecto. Bueno, disfrútenla. Venga, pues vámonos. Gracias. Estén pendientes de esta cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! No, no estoy yo.